Este tema, digamos, lo ven como un estudio social, porque evidentemente lo que tiene son muertes detrás de esto. Sí, hay varios, el denominador común puede ser una muerte, puede ser un abuso, pueden los chicos caer en redes de trata de personas, digo, se multiplican los escenarios trágicos, ¿no? Desde el momento en que un asesino, un pedófilo, le pide, cuando tiene este pedido, un encuentro personal, ¿no? Porque el proceso de LORUMIN comienza con este, como veíamos recién, inicio...